La luz del mundo, luz del mundo somos Oh cuán precioso es adorar a Jesús Quiero que lo comprendan la responsabilidad que el Señor ahora les ha dado a ustedes para que sepan valorarla y que esta bendición no se les acabe antes de lo contrario que sea una bendición por siempre en el nombre de Cristo el Señor